Buenas tardes, tenemos hoy un reportaje a una persona que logró, a través de un autodiagnóstico primero, después con un profesional, descubrir un problema que está atacando a mucha gente, que es un flagelo en la sociedad. ¿Cómo es tu nombre? Martín Brower Aquí tenemos a Martín Bauer Brower Aquí tenemos a Sebastián Bauer Martín Bueno, Rula, ¿está bien? Rula, está bien, me llamo Rula Martín, contale por favor a la gente, ¿cómo es esto que vos descubriste que tenías? ¿Cuándo lo descubriste? ¿Y por qué pensás que tu testimonio puede ayudar a muchas personas que pueden llegar a estar padeciendo lo mismo sin saberlo? ¿Por qué no se hacen los análisis? Bueno, yo soy una persona exitosa y pensaba, digamos, que todo en mi vida andaba bien, hasta que un día vi en la televisión, creo que ya te ve un testimonio de un presidiario Un presidiario, muy bien Claro, y él empezó a describir cómo se la comía en las cárceles y cómo lo tratan los compañeros Y bueno, empezó a escribir su vida y parecía realmente que lo voy a escribir todo yo, me sentí completamente identificado Completamente identificado, claro Y decime Martín, ¿cuándo te diste cuenta que vos también estabas preso? Bueno, al principio, digamos, como yo llevo un trabajo muy bien remunerado Contanos Martín, ¿qué te diste cuenta? Bueno, yo realizo perfiles falsos de minas que están buenísimas para que los giles les tiren onda Y luego los extorsiono con que son pedófilos, violadores, que voy a hacer un escándalo para toda la familia, el trabajo Ajá, ¿ganás bien con eso? Sí, gano muy bien Perfecto, ¿pero qué te hizo pensar que estabas en una cárcel? Bueno, digamos, yo estoy un poco distraído, estoy siempre como muy absorbido por el trabajo Pero la verdad es que empecé a darme cuenta de que nunca nos dejan salir Que nos apagan las luces a la noche, que los guardias a veces nos pegan Es como que me identifiqué con todos los síntomas Martín, ser preso es algo que se hereda, es algo que está en los genes Es algo que tiene que ver con algún déficit de la alimentación ¿Hay maneras de dejar de estar preso a través de la terapia? Bueno, la verdad es que mi padre, yo no lo conocí Así que es posible que mi padre haya estado preso y yo lo haya heredado de él Yo estoy preso, bueno, por pegarle un botellazo a un hinchado de Albois Es decir, yo no lo sabía, pero me lo reveló un abogado Es decir, aparentemente yo tengo una sentencia, una condena Ajá, todos los presos tienen una condena No, hay muchos presos que todavía no han sido llevados a juicio La justicia es muy lenta Y en ese sentido es muy bueno como darse cuenta de que no está preso Porque hay muchas cosas que no puedo hacer Puedo apelar, a veces te tuvieron tanto tiempo adentro Que ya te tienen que liberar por el 2x1 Puedes tener arresto domiciliar Yo, digamos, tardé mucho en darme cuenta La cárcel te brinda mucha contención literal Y bueno, por ahí si vos sos una persona que te gusta mucho Salir a correr por el parque, por ahí sí te das cuenta antes O sea, yo recomendaría el deporte Para cualquier persona que tenga sospechas De tener algún síntoma de estar preso Perfecto Martín, perfecto Algo más que le quiero decir a nuestros oyentes A nuestros televidentes Hay más presas mujeres que presos hombres Más presos jóvenes, más presos viejos ¿Vos qué dirías? ¿Dirías que hay posibilidades de recuperarse rápido? Mira, yo empecé una terapia Para ver si podía superar esto de estar preso Yo no te puedo decir que esta terapia me haya ayudado en lo más mínimo ¿Qué terapia es? Es una terapia conductivo-conductual Donde nosotros nos sentimos finalmente completamente más presos La verdad que yo estaba mejor sin esa terapia porque vivía Ajá, ¿y hay algo que hayas hecho que te has hecho sentir mejor en tu calidad de presidiario? Sí, yo todos los días desayuno con ácido prúsico Lo hago yo mismo Me parece muy importante que no sea procesado Y en cierto sentido Yo pienso que eso Bueno, no sé si a todo el mundo No quiero generalizar Pero Es algo bueno También recibir visito Yo ahora una vez por mes Tengo una visita Sanitaria ¿Lográs que te bañen? No, no, no No se refiere Es una visita, digamos Médica Ah Sobre la guerra médica de los persas No, no, no Bueno Bueno, pero no importa Porque tal vez No sé en qué hora ya están pasando este programa No, todavía no conocimos ningún auspiciante que lo quiera pasar Estamos grabando, por favor Bueno, no Yo La verdad es que No, lo que yo recomendaría es llevar un diario Ah, muy bien ¿Vos todos los días anotás lo que haces, tus proyectos? No, no, no Me refiero a si vas al baño Porque a veces no hay papel